Calcula la molalidad de una solución al 45.2% en masa del brúmulo de potasio. Vamos a resolver por teoremas de álgebra y por factor de conversión. Por factor de conversión vamos a tener un cálculo principal y unos cálculos secundarios. Comencemos por el cálculo principal. Aquí lo que vamos a hacer es traducir el porcentaje en notación algebraica a porcentaje en notación de factor de conversión. Tendríamos el 45.2% pero las unidades deberán ser gramos de el soluto brúmulo de potasio sobre 100 gramos de solución. Lo primero que haremos es convertir de gramos a moles. Sabemos que el mol lleva la unidad teórica y calculamos la masa molar del brúmulo de potasio. Entonces para el potasio tendremos un peso de 39.1% y para el brúmulo 79.9%. El resultado es de 119.00. Luego vamos a buscar la relación que hay entre los 100 gramos de solución y los gramos de solvente. Aquí es donde entrarían los cálculos secundarios. Sin embargo en este caso especial podemos integrar los cálculos secundarios de forma directa. Abrimos paréntesis porque sabemos que la masa total es 100 y sabemos que la masa parcial del soluto es 45.2. Una vez que ya tengo esto en gramos de solvente convertimos de gramos de solvente a kilogramos de solvente. Entonces necesito gramos de solvente multiplicando y kilogramos dividiendo. Como kilogramos más grande él lleva la unidad teórica y sabemos que hay mil gramos en cada kilogramo. En el análisis dimensional tendríamos que gramos de bromuro de potasio que multiplica, gramos de bromuro de potasio que divide, gramos de solución que divide, gramos de solución que multiplica, gramos de solvente que divide, gramos de solvente que multiplica, se cancela. El resultado puede expresarse como moles del bromuro de potasio en cada kilogramo de solvente. Por lo tanto lo único que queda es resolver la aritmética. 45.2 por 100, no me entras, siempre me pasa con este procedimiento. 100 que multiplica y 100 que divide también pueden cancelarse. Por lo tanto es 45.2 por 1000. Mola a la derecha divide, abre paréntesis, 119 por, abre paréntesis, 100 menos 45.2. El resultado a tres cifras significativas es 6.93. Ahora miremos cómo se resuelve este mismo escenario pero por teoremas de álgebra. Recordemos que la definición de molalidad, su axioma, es cantidad de sustancia de soluto sobre masa de solvente. Como en este caso lo que voy a necesitar es una fracción de masas, voy a sustituir cantidad de sustancia por el cociente de masa sobre la masa molar de el soluto. Aunque técnicamente podríamos hacer más procedimientos para obtener una fórmula en términos precisamente de la fracción de masas, con esta fórmula y una interpretación imaginativa nos es suficiente. Ahora, lo primero que sí voy a necesitar es darle identidad a la sustancia incógnita que es el bromuro de potasio, en este caso será el soluto, y la otra sustancia será el solvente. Ahora tomamos la expresión y aquí es donde viene la magia. Resulta que el cociente de masas guarda la misma proporción que el cociente de fracciones de masa. Por lo tanto, puedo usar las fracciones de masa como masas. Así que en lugar de 45.2% coloco 45.2% y dividiendo la diferencia que habría entre 100% y 45.2%. Como porcentual saldría como factor común se cancelaría con el porcentual que multiplica. Así que dimensionalmente tiene sentido hasta ahí. Luego tendríamos que multiplicar por la masa molar de el soluto que es el bromuro de potasio. Es decir, el 119.00 en unidades de gramo sobre mol. Pero como sucede con todas las masas molares en los cálculos de molalidad, gramo no me sirve para la dimensionalidad. Sé que gramo es la milésima parte de un kilogramo. Y cuando decimos milésima parte es 10 elevado a la menos 3 kilogramo sobre mol. Por lo tanto, esta expresión equivale a gramo sobre mol. Hecho esto, ah, se me había olvidado, sustituir la identidad de la sustancia clave que es el bromuro de potasio. Ahora sí, continuemos. La dimensionalidad queda sencilla. Pues mol que divide a una división en realidad multiplica y kilogramo continúa dividiendo. Mol sobre kilogramo es unidad de molalidad. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y solo queda operar la aritmética. 45.2 sobre, abre paréntesis, abre paréntesis, 100 menos 45.2, cierra paréntesis, por 119, por 10 elevado a la menos 3. El resultado a tres cifras significativas vuelve a ser 6.93. Por lo tanto, sin importar que hagamos esto por teoremas de algebra o por factor de conversión químico, el resultado será el mismo, 6.93 molal de bromuro de potasio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades de concentración y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.